Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Mire, este 2020 sin duda ha sido un año que comenzaba con rumores de una tercera guerra mundial. Tras la muerte, recuerda usted, del general iraní Qasai Soleimani. Sin embargo, después llegó el virus del SARS-CoV-2 para confinar al planeta entero. Y pues bueno, casi para cerrar el año también tuvimos las elecciones en los Estados Unidos. De esto y mucho más nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, César? Te saludo con mucho gusto. Pues sí, un 2020 lleno de aprendizaje. Estamos por concluir quizá el que será el año más complicado que le ha tocado vivir al mundo desde la Segunda Guerra Mundial. 2020 comenzó con una gran amenaza de guerra entre Estados Unidos e Irán. Luego de que el presidente Donald Trump autorizó el ataque, como bien lo comentabas, al general Qasem Soleimani, líder de la fuerza élite del Quds, de la Guardia Revolucionaria Iraní. Estados Unidos lo consideraba una amenaza, se utilizaba la fuerza y el terror atacar a los enemigos de Irán y expandir su influencia, sobre todo en países de Medio Oriente. Incluso, Washington considera a la Guardia Revolucionaria como un ente del gobierno iraní capaz de organizar ataques terroristas para desestabilizar los intereses de Occidente. Así comenzaba en 2020, cuando luego supimos de que a finales de 2019 había aparecido un nuevo virus en la región de Wuhan, en China, un virus que aparentemente estaba siendo controlado por el gigante asiático. Sin embargo, hacia febrero de este año se salió de control en Europa y posteriormente en Estados Unidos, generando que todas las regiones del mundo tuvieran millones de contagios y miles de muertes. Y siguen, por supuesto. Con la conclusión de 2020, no es que se le vaya a dar vuelta a la página para un renovado año, sino que seguirá este problema de salud a nivel mundial. Sin embargo, la llegada de la vacuna y el control que se pueda tener sobre la nueva cepa aparecida en Reino Unido podrían ser dos temas clave para lograr estabilizar a los distintos países que no regresar a la normalidad como la conocíamos, quizá, pero sí a tener mejores estándares de estabilidad, sobre todo económica y social. Sin duda, este periodo de algunos días de vacaciones, para quienes podamos tener este periodo de paz, es un tiempo para reflexionar sobre qué hicimos bien y qué hicimos mal en este año que termina. ¿Cómo podemos sacar el mejor provecho y aprendizaje tanto de las experiencias personales como colectivas? Que nos demos un espacio para recordar y honrar a quienes lamentablemente se adelantaron en el camino este año. Estas reflexiones también las deben hacer los personajes en el poder. Entender cómo tomar mejores decisiones que afecten con menor intensidad y que busquen las mejores salidas a los problemas que enfrentamos. 2021 seguirá siendo un año complejo, sobre todo en temas de salud y en temas económicos, por lo menos el primer semestre. Así que lo importante es cuidar la salud y tener en lo individual una disciplina económica muy importante para sortear los vaidenes y la inestabilidad que se puede presentar. Insisto, en los primeros meses, sobre todo en 2021. Un año tan convulso como el 2021 nos debe dejar aprendizajes, o como 2020, mejor dicho, nos debe dejar aprendizajes muy importantes que nos permitan enseñar una mejor visión de nosotros mismos y ojalá una mejor versión como sociedad. Que los retos se conviertan en las herramientas para alcanzar los sueños y que las crisis se conviertan en oportunidades de crecimiento. Pues dicen que el amanecer llega justamente después de la hora más oscura de la noche. Así que ojalá el 2021 sea un nuevo amanecer. Es mi comentario esta mañana para todo nuestro auditorio de señal global. Es un año difícil, un año complejo, un año también lleno de reflexiones en donde pues bueno, veíamos guerras, veíamos una pandemia que ha cambiado la manera de cómo nos relacionamos con los demás. Además, bueno, de crisis económicas y de protestas en diversas partes del mundo y también con diferentes temas. Edgar, hay que recordar las protestas en Chile, en Estados Unidos por el tema del racismo, pues bueno, la represión policiaca y demás. ¿Qué nos puedes decir referente a esto, al tema de las protestas que además con la llegada de la pandemia del coronavirus también se sumaron protestas, manifestaciones en contra de los confinamientos impuestos por los gobiernos de las distintas naciones? Sin duda, Ceci, bueno, las protestas y las manifestaciones sin duda son una herramienta para quienes son disidentes de algún tema, para hacerse escuchar, para hacerse notar. Lamentablemente en muchas ocasiones se desborda la violencia, lo cual no es lo deseable. Sin embargo, también entendemos que muchas veces para lograr un cambio de fondo, a veces se toman estas guías de protestas y de manifestaciones con exceso de fuerza. Y bueno, son temas muy interesantes y me parece que las protestas han tenido impacto. En el caso de las protestas norteamericanas, sobre todo por el tema de Black Lives Matter, por ejemplo, las vidas negras importan. Fue muy interesante lo que logró hoy día a nivel político, porque logró que de alguna manera la sociedad volteara a ver más el problema de la violencia racial en Estados Unidos. Y sin duda el tema de las protestas definitivamente influyeron al final de cuentas en las elecciones de 2020. Y bueno, me parece que esto tuvo una fuerza muy importante. En Chile también ha habido cambios importantes a raíz de las protestas, quizá no los que desean en su totalidad quienes se han manifestado en las calles. Pero sin duda que el gobierno chileno de Sebastián Piñera ha tenido que hacer cambios importantes a la Constitución y a las leyes debido a las grandes protestas que ha habido en el país sudamericano. También ha habido protestas en Perú que no encuentran la salida para tener estabilidad en su gobierno. Y bueno, ahí está la gente saliendo despierta, lo cual es bastante bueno para las democracias. Pero lo cierto también es que todas esas protestas es si nos hablan de que es más difícil que una persona se mantenga en el poder por más tiempo o que pueda estabilizar las cosas. La gente cada vez es más exigente con sus gobiernos, con sus autoridades y eso provoca obviamente que los gobiernos tengan que ser muy cuidadosos en las políticas, en su discurso, porque de lo contrario se enfrentan a estas resistencias muy fuertes con muy poco tiempo en el poder. En México no lo hemos visto todavía. El presidente mantiene una popularidad importante, pero eso no descarta que lo podamos ver. Si bien ha habido grupos, hay incipientes como el tema de Frena, que más allá de ser un contrapeso real, ha sido ridiculizado en sus manifestaciones, pero hay un gran sector de la población que no está de acuerdo con la política del presidente López Obrador. Entonces, si bien es cierto que México mantiene una popularidad importante, también es cierto que el alimentar, el encono, la división del país se puede generar después un problema. Así es. Edgar, ¿cómo pinta el fin de año en los Estados Unidos? Veíamos esta semana que primero el Congreso había aprobado esta ley de alivio económico y ahora lo damos a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se negó a firmar esta ley. ¿Cómo pinta el fin de año para los estadounidenses en el tema económico, en el tema social? Pues bueno, además, aunado a esto, pues el tema electoral, ¿no?, que acaba de pasar. Sí, qué bueno que lo comentas, Ceci, porque incluso en las redes sociales mucha gente ve el tema del estímulo, del segundo estímulo, como una limosna, ¿no?, porque es la mitad de lo que dieron en el verano. Entonces, de entrada, me parece que a pesar de que es muchísimo dinero, Trump no estuvo de acuerdo en que fuera tampoco para los ciudadanos, pero a la vez, por cómo se estructuró el tema de los apoyos, sobre todo a industrias, empresas y otros mecanismos, entonces no lo va a firmar y está exigiendo que se incremente el monto, pero que se direccione más el dinero hacia la gente y a las medianas y pequeñas empresas. Entonces, vamos a ver si antes de que termine el año se puede volver a legislar, volver a todo el tema, volver a modificar el tema, y si no, pues seguramente será a partir del 21 de enero, cuando Joe Biden asuma la presidencia, que podrá firmar el apoyo del estímulo, que tampoco faltan tantos días, y me parece que Joe Biden podría sin problema firmar este primer paquete. Con este segundo paquete, pero este primer paquete ya sería en su administración, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que dice Donald Trump? ¿Le pareció poco la cantidad que se iba a dirigir en estos cheques a la población? ¿O es por cuestiones de este tema electoral que aún sigue vigente? Sí, definitivamente hay un tema electoral ahí. No tan fácil Donald Trump iba doblando manos a aceptar algo que viniera de los demócratas, porque recuerda que en la campaña no le quisieron aceptar el paquete que él había propuesto, que era más alto que este, pero los demócratas habían propuesto uno todavía más alto. Entonces, es ahí como el tema de la revancha, de decir, Donald Trump está poniendo algunos argumentos de que no está de acuerdo con algunos apoyos que se van a dar a ciertas organizaciones, incluso extranjeras, para estudios de género, para estudios de investigación, etcétera. Y ese es el argumento que trae y dice que tiene que ser un apoyo de dos mil dólares para la gente. Entonces, me parece que se va a atorar. Yo no veo tampoco en el panorama que se apruebe de dos mil dólares el apoyo, pero si se atora, insisto, va a llegar Biden y lo va a afirmar sin problema. Edgar, en los Estados Unidos ya inició la vacunación contra el coronavirus. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve la gente? ¿Un poco más relajada? ¿Un poco más segura? ¿Y cómo van a pasar la Navidad? ¿Los confinamientos continúan en muchos estados? Me da mucha risa cuando estamos hablando de este tema. Pues es que con la vacuna todo el mundo se va a relajar. El mundo está relajado, eso es la verdad. El mundo está afuera. Los centros comerciales están atiborrados de gente, es impresionante. Las compras de pánico de último momento por Navidad, es impresionante la cantidad de gente en la calle, el tráfico. O sea, realmente el tema de la vacuna, qué bueno que llega, pero eso no tenga gran progresividad. Como un producto de vacuna por una parte de la población, recordemos que hay otra que es antivacunas y no está dispuesta a ponerse la vacuna del COVID-19. Así es. Edgar, por último, a nivel personal, ¿qué te deja este año? Bueno, pues, mucho aprendizaje. La verdad es que a nivel personal siempre me ha gustado mucho el tema de la lectura del desarrollo personal y yo siempre he visto las crisis como oportunidades, es el mensaje que yo dejaría. Entiendo que a mucha gente la ha pasado muy mal y no podemos dejar de ser empáticos, pero las crisis hay que tratar de convertirlas en oportunidades siendo innovadores y en lugar de victimizarnos o ponernos a llorar, ver cómo le damos vuelta a la página. Yo creo que ese es el gran aprendizaje que yo me llevo de 2020, que lo viví en lo personal y que ojalá mucha gente lo empiece a vivir a partir de 2021. Así es, Edgar. Pues muchísimas gracias, Edgar. Te mando un abrazote para ti y para toda tu familia. Que pasen felices fiestas y nos vemos el próximo año. Igualmente, Cési, claro que sí, en 15 días estaremos de regreso. Un abrazo para ti y para todo el equipo. Feliz Navidad y lo mejor para el 2020. Muchísimas gracias a nuestro colaborador Edgar Olivares y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Que pasen felices fiestas. Yo me desaparezco unos días, me voy a descansar con... Gracias. 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 Gracias.